me da gusto que estén otra vez acá hoy tenemos este iphone 12 con problema de carga vamos a conectarlo tenemos un consumo de 2 microamperios cuando no está conectado y si lo conectamos llega a consumir 1 miliamperio bueno entonces vamos a iniciar con la reparación de este dispositivo vamos a desarmarlo con nuestro multímetro en escala de voltios medimos el voltaje que está llegando hacia el conector de nuestra batería tenemos un voltaje de 900 milivoltios con ese voltaje jamás va a cargar mi batería este puede ser un caso de circuito de carga vamos a sacar la tarjeta del housing para poderlo trabajar antes de desarmar el dispositivo vamos a pasarnos al microscopio y vamos a revisar el voltaje de 5 voltios de la entrada de la usb para encontrar el punto de prueba de los 5 voltios vamos a usar la zxw nos pasamos a la tarjeta principal tenemos aquí la entrada de los 5 voltios vamos a ver si nos llega algún test point al parecer no tenemos test point podemos medir en estos capacitores ahí descubrimos uno de los capacitores aquí en este pin debería de tener 5 voltios cuántos tenemos 4.7 tenemos una caída de tensión de 300 milivoltios porque mi cargador tiene 5.1 y miren nos aparece 4.7 espero no equivocarme tenemos una caída de tensión la mayoría de veces va a ser nuestro circuito de carga ya que lo hemos comprobado al trabajar otros modelos vamos a sacar la tarjeta del housing y vamos a repararlo ahora vamos a separar las tarjetas y ya que lo tenemos ya desarmado bueno pues ya tenemos separadas las tarjetas ahora vamos a extraer nuestro circuito de carga vamos a retirarlo con 370 de temperatura vamos a sacar las tarjetas bueno ya reemplazamos el circuito de carga ahora vamos a comprobar si ya está cargando lo conectamos miren ahora ya empezó a cargar bueno a consumir no a cargar 136 miliamperios recuerdan que tenía un consumo de 1 miliamperio quiere decir que posiblemente ya solucionamos la falla vamos a ir a medir nuestro conector de la batería uno a tierra y uno al positivo 4.2 voltios recuperamos el voltaje y vamos a unir estas tarjetas y con esto finalizamos la reparación del día de hoy nos vemos en una próxima reparación Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.